En la promesa Este es el avance del capítulo 98 que se emitirá el viernes 19 de mayo. La presencia de la baronesa de Grazalema en la promesa no tensa únicamente a Cruz, sino también a Lorenzo, que tiene una fuerte discusión con ella en la que la acusa de haber seducido a su suegro para quedarse con su fortuna. Ya vimos que Catalina acudió a Cádiz para ver si podía vender el palacio que habían heredado del varón de Linaja. Y a su regreso de Cádiz, Alonso pone antecedentes a su hija. La baronesa se va a quedar con todo el dinero del varón. Catalina tampoco tiene buenas noticias, ya que el estado de abandono del palacio gaditano complicará muchísimo la venta. Por otra parte, la boda de Pía y Gregorio sigue adelante, pese a la extrañeza de todos. Pero será una boda sin celebración. Parece ser que el mayordomo finalmente se ha salido con la suya y Pía ha aceptado su ayuda. Mauro le dice a Lope que María Fernández anda molesta con él porque se comporta raro con ella. El primer lacayo recomienda a su amigo que sea sincero y no se niegue a sus sentimientos, como él hizo en su día con la señorita Leonor. Mientras tanto, Alonso tiene una conversación padre-hijo con Manuel. Le confiesa que no entiende su pasión por los aviones y duda que sea compatible con sus responsabilidades como marqués de Luján. Manuel corta a su padre y le dice que si quiere entender su pasión, lo mejor es que vuele con él. Así que ya veremos si pronto el marqués acompaña a su hijo en uno de sus vuelos en la avioneta. Cosa que no le haría nada de gracia a la marquesa Doña Cruz ver a su hijo y a su marido juntos volando. Y no te pierdas nada de la promesa aquí en tu canal de entretenimiento en Gustav Televisión.